Abrimos un nuevo espacio en solo campo con nuestras cámaras, estamos en la ciudad de Rosario, en las oficinas de agricultores de los argentinos. Fabián Rey nos recibe, gerente de marketing de AFA. Fabián, porque bueno, la cooperativa ha dado un paso muy importante de llegar al consumidor con su línea de alimentos. Contanos un poco, gracias por la invitación. Sí, bueno, era un eslabón de la cadena que nos estaba faltando, un proyecto que ya hace varios años que venimos preparando y que por supuesto no se terminó acá, si no tenemos idea de seguir incrementándolo. Así que bueno, la semana esta pudimos estar lanzando nuestra web de alimentos, www.alimentosafa.com.ar, donde van a poder ver la cantidad de productos que hoy la cooperativa tiene en el mercado, las descripciones técnicas de cada producto, una breve reseña de la cooperativa, las industrias que producen estos productos y por supuesto todas las novedades, promociones que vaya viendo se van a estar cargando en la web, como así también tienen líneas de contacto a través de WhatsApp o mail para poder hacer alguna consulta, algún reclamo o lo que sea necesario. Fabián, el objetivo de la cooperativa de llegar a la mesa del consumidor es darle valor agregado a lo que se origina en el campo. ¿Esto tiende a masificar el consumo? ¿Tratan de manejar mayores volúmenes de producción? Sí, totalmente. O sea, el eslogan nuestro de la semilla a la mesa tratamos de ponerlo en camino y de llegar con productos, como lo dices, que cubra toda la cadena, no solamente ahora hacia el asociado, sino también hacia el consumidor final. Estamos trabajando en nuevos productos también y no, por supuesto que no todos los productos son de la cadena. Hay algunos productos que, como hemos charlado, hacemos a fazón, donde tenemos nuestras propias marcas, las marcas son todas propias de la cooperativa, pero lo hacemos a fazón en industrias que, por ejemplo, la del vino, que se dedican a eso. Hoy, además, están fraccionando en menor medida, por ejemplo, la harina, que antes llegaba a la industria y hoy iba a llegar a la mesa también al consumidor. Sí, bueno, estuvimos también como lanzamiento esta semana la harina de kilo, un producto que también nos estaba faltando en el catálogo. Se venía produciendo desde 2015 25 kilos y, bueno, esta semana estuvimos lanzando también a través de distintos medios. La verdad que estamos muy contentos. Hemos hecho un convenio con Damián Basile, que fue quien ganó Beicoff el año pasado, que es de aquí de Rosario, que es un pastelero. Y, bueno, estamos muy contentos en dos días de lanzamiento por las repercusiones que ha tenido. Así que, bueno, es otro producto que agregamos al catálogo. Fabián, ¿algún otro proyecto como para comentar? No, no, te quería terminar de agregar el tema de la web esta que lanzamos, donde, además de la web, lanzamos las redes sociales de alimentos, que es arroba alimentos afa, donde estamos en Instagram y Facebook, y donde también van a poder ver todos los productos que comercializa la cooperativa. Vamos a estar subiendo recetas, vamos a estar subiendo promociones, novedades, concursos, para que, bueno, para que se vayan enganchando. Y, además, este proyecto de la web que hablábamos al principio, tiene una segunda parte, que la trabajaremos tranquilo, donde la idea es agregar un e-commerce, que en la web tenga un e-commerce, y que ese e-commerce pueda ser B2B o B2C, que es directo al consumidor, o que los mismos distribuidores puedan hacer sus pedidos y se les pueda entregar después del departamento de alimentos.